Y que más pues parceros y parceras, yo soy Rain desde Colombia y espero que estén muy bien en el día de hoy Bueno parceritos, en este video, este 2020 se viene Rain 58 renacido papá, renacido papá, papá Ya tú sabes bro, vamos a romperla este año, sí o sí vamos a romperla gente No estaba tan activo en mis videos gente, ¿por qué? Porque andaba de paseo y como me encuentran ahorita Pues no sé si ustedes notarán en mi voz, pero estaba un poco llena de gripa, dolor de cabeza, tengo de todo gente No es COVID, obviamente no es COVID tranquilo gente, sino que me cayó muy mal el cambio de clima Porque fui a visitar a personas que me importan gente, así que pues chicos Van a ver este año PVP, de todo, clasificatoria, todo, papá, jugadas Van a ver de todo en este canal chicos, así que pongan en pues pilas, ahí están bien suscritos al canal La tienen en campanita, en Facebook hago directo todos los días chicos Así que pues vamos a empezar con PVP, vamos a empezar con todos los youtubers gente, todos Vamos a intentar pedirle PVP, todos los youtubers gente No va a ser nada tóxico, voy a hablar con ellos para que no sea nada tóxico Ojalá no sea nada tóxico, porque es que ya saben que van a guardar de todo que vean Vale chicos, vamos a intentar ¿no? con los que se puedan Así que van diciéndome nombres abajo en la descripción En los comentarios ahí, de paso les dejan like a este video chicos Ando muy renacido gente, acá les voy a mostrar buenos clipsitos Buenas cosas, pero que se van a pasar gente Ya estoy jugando bastante, estoy haciendo directo todos los días en Facebook también por si me quieres apoyar gente Este año vamos a llegar al medio millón, si Dios quiere gente Estamos a punto de llegar, faltan como 30 mil o 40 mil Y no pasa nada gente, así que pues pónganse pues pilas Nada chicos, y muchas gracias a toda la gente que me apoya Y díganme con quien quiere que me dé PVP Yo estoy cuadrando algunos PVPs que no me he dado con algunos Y nada gente, Dios los bendiga chicos A véanse estos clipsitos, se los voy a comentar para ir comentando como va a ser el fin de año Y nada chicos, dejen su like, suscríbanse a este canal Y pues nada chicos, voy a intentar también llegar a las mil medallas todos los pases Para que mi cuenta valga un poquito más, por si la vendería algún día Y si ustedes quieren que yo muestre que tiene mi cuenta Pues lo voy a estar mostrando, vale Ustedes me dicen ahí en los comentarios, yo voy a estar leyendo este año Si voy a leer bastantes comentarios A darles corazones a todos chicos Es que hoy voy a renovar todo, en serio Todo, todo es todo, todo en serio muchachos Vengo con otra actitud, papá Que nadie me va a parar de acá Nadie me va a parar de subir videos todos los días Así que pues nada gente Ahora si dejen, estamos que llegamos a los 10 mil likes en la cuenta Vamos a intentar llegar a este mes Y nada gente Los dedos con los clichitos, bye bye Bueno chicos, acá empezamos mostrándoles los clips Y gente, vale muchachos, les voy a mostrar mi modo de juego chicos Ya voy a jugar todos los PvP pues que juegue a ganarlos Los voy a jugar todos a ganarlos Pues menos los de Facebook ¿no? Porque hago directo todos los días Y pues obviamente allá pues cualquiera pues puede ganarme ¿no? Yo lo juego porque pues porque regalo pases o algo así Cuando me ganan o cuando comparten Así que pues allá lo voy a jugar pues en recocha Bueno, bueno de todas maneras voy a jugar a ganar todos Me han rechazo todos, todos, todos Vemos como si todos lo vamos a intentar ganar gente A ganar sí o sí Acá como ven chicos Ya no voy a utilizar skin Otra cosa, no voy a utilizar skin de MP40 Ni de dos tiros muchachos No las voy a utilizar ¿Por qué? Porque ya el 17 El 17 de enero Mire como ven También voy a colocar las partes donde me matan Porque también de eso se trata ¿no? De aprender de sus errores gente Y acá le rompo el cráneo Y nada chicos Entonces El 17 comienza la free file Así que me toca jugar sin skin de arma Estoy jugando sin skin de arma Acá le meto un todo rojo Llegó tan tan Yo me fui de una Dije no, este mate tiene que morirse Le dio un blanco Y pum Voy a ponerlo también de seguido así Para que no me No digan que pues que Solamente pongo los tiros ¿no? Así que todos los blancos también valen chicos Los blancos también valen Acá estamos Y le rompo la cabeza Tengo todo al 100 En sensibilidad de gente Juego a cuatro dedos Para si no me conocen Juego a cuatro dedos chicos Acá me meto un todo rojo Pero con blanco El último blanco Malo malo Acá vean este tiro muchachos Estaba trabado ahí Pero saqué este tiro Impresionante Mano ni se le vio la cabeza chicos Cuando lo maté gente Acá no me sé cómo me mató Pero uff Se paraba muy duro Aquí íbamos 6-6 En la otra ronda Voy a poner solo Clips míos Y algunos que me mata el otro Con el otro que me di Intenté sacar A los mejores Que jugaran A dos tiros Y si me dieron La talla Demasiado Pues siempre nos fuimos A 6-6 Con todos No voy a hacer PvP así tan fácil Gente Quiero con gente Pesada Así que pues Ahí abajo en la descripción Dime que gente Es pesada para ti Y nada chicos Apóyame con un like En este video gente Y ya se vamos a romperla Es que vamos a romperla papá Vamos a romperla Y acá le Íbamos 6-6 Y no quería pues venderse Y me estaba haciendo ahí La del bochito Y yo también Entonces me viene por acá La gol que voy para allá Y no Y puh Le bajo la cabeza Y que voy por un lado Pero no Y acá ganamos la primera salita Ya estábamos en la segunda Acá gente Tengo una sensibilidad perfecta Ya estoy arreglando Mi custom Full custom Bueno Para moverme súper rápido Ahora sí Gente creo que estoy A la talla de cualquiera Para darle PvP Vea esos tiros Que estoy sacando gente Y no son cualquier bochito Que juego gente Estos manes Se paran muy duro A dos tiros Así que pues Yo solo quiero mirar A ver que hago Y vea este tiro gente Bo Dios Le rompí el cráneo Acá llegamos 3-2 Me voy a ganar 3-2 Para no hacer el video tan largo Pues lo recorté Acá le meto un todo rojo Con blanquitos Que es los que vale gente Ya estoy jugando Súper bien muchachos Yo solamente Quería concentrarme En la Free Fire League Pero también Esto también es Mi parte de mi Los PvP Son parte de mi gente Acá le doy un todo rojo Le bajé toda la vida Y acá le doy uno de 93 Y lo termino bajando Lo dejé a 93 de vida O a 10 Póngale No sé Acá ya estábamos Y acá me mata De una forma Rarísima Vea Se me montó encima Y pum Acá ya íbamos 4-5 Ya me iba ganando Le meto un todo rojo Y acá pues Otra cosita Que estoy implementando Es agacharme En todo momento Agacharme Y salir corriendo Como para que me dé Un poquito más de velocidad Acá me mata Súper extraño Loco Acá le meto una fechiza Y yo iba a correr Para otra puerta Y aparece muerto 6-6 De nuevo Gente Con este Yo no quería perder Gente Así que yo Todos los pvp Los voy a jugar A ganar No que obviamente Solo esperar Pero hay algunos Que tienen el modo De juego Esperar Así que pues Si ellos lo hacen Yo lo hago Gente No es como Como todo ¿No? Así que acá pues Ya termina el pvp Gente Ya van a ver Quien gana Obviamente Pues gané yo Le metí un todo rojo Ahí a lo último Y nada gente Hay muchos modos De juego Así que no me voy a poner A pelear Porque me esperó Nada chicos Nada Así que También le voy a dejar Un cliccito En clasificatoria Que esto también Se viene gente Esto también se viene Muy potente Estas clasificatorias Tiritos así Que me hayan sacado Jugaditas Que no estén En directo Ni nada Y o sea Voy a renovar Todo mi canal Chicos A ver si no Si podemos superar Los 500 mil En este año Y nada gente Dios los bendiga Gente En cero Dios los bendiga A todos Y nada chicos Los dejo Un like ahí Por el video Gente Bye bye